Hola Paula, ¿cómo vamos? Asustada Mira cómo va a agarrar, miren la mano ¿Pero chévere o no? Sí, muy chévere, sí Pero usted se le dio un cifre ¿Por culpa de quién está volando hoy aquí? De mi novio No, culpa suya porque usted No, culpa suya Pero usted lo trajo a él Y él me dijo, no, tiene que volar Se ve que hermoso el Valle del Cauca Se ve todo así, planito Me vendo la luna Las casas Muy bacán Cuando uno tomaría una foto Vale la pena el susto Despídete de la cámara Chao